Mira María Antonia, como baila mi balance, como baila mi balance, como baila mi balance Mira María Antonia, como baila mi balance Ahí va bailando poquito a poco la bomba de Mayagüez Mira María Antonia, como baila mi balance Ahí como lo baila, como lo goza y lo marca en la punta del pie Mira María Antonia, como baila mi balance Ahí que María Antonia, viene de Poncia, baila la Mayagüez Mira María Antonia, como baila mi balance Ahí María Antonia, poquito a poco me baila mi balance Mira María Antonia, como baila mi balance Ahí como baila mi balance, como baila mi balance Ay, María Antonia la va bailando y marcando en la punta del pie Ay, cómo baila mi balance, va marcando en la punta del pie Mira, María Antonia la va bailando y marcando en la punta del pie Lo va bailando poquito a poco, gozando mi balance Mira, María Antonia, cómo baila mi balance Ay, cómo baila mi balance, cómo baila mi balance Mira María Antonia, cómo baila mi balance Ay, que María Antonia baila mi bomba y ella la baila bien Mira María Antonia, cómo baila mi balance Ay, cómo baila mi balance, cómo ella baila mi balance Mira María Antonia, cómo baila mi balance Ay, María Antonia viene de Ponce a bailar la Mayagüez Mira María Antonio cómo baila mi balance El chichito lo va tocando, ella va marcando mi balance Mira María Antonio cómo baila mi balance Cómo baila mi balance Ella parece que va volando cuando ella baila mi balance Mira María Antonio cómo baila mi balance Ay, poquito a poco se llega lejos, vamos a bailar este balance Mira María Antonia, cómo baila mi balance Ay, cómo baila mi balance, cómo baila mi balance Mira María Antonia, cómo baila mi balance Ay, que María Antonia lo va bailando y marcando en la punta el pie Mira María Antonia, cómo baila mi balance Que María Antonia viene de Ponce a bailar a la Mayagüez Mira María Antonia, cómo baila mi balance Ay, lo va marcando y lo va gozando, ella va bailando mi balance Mira María Antonia, cómo baila mi balance Ay, cómo baila mi balance, cómo baila mi balance Mira María Antonia, cómo baila mi balance Ay, poquito se llega lejos, va marcando mi balance Mira María Antonia, cómo baila mi balance Ay, cómo baila mi balance, bailando mi balance Mira Mariettonia, cómo baila mi balance Poquito a poco se llega el ego, así bailando mi balance Mira Mariettonia, cómo baila mi balance Ay, si esta parece que va volando cuando ella baila mi balance Mira Mariettonia, cómo baila mi balance Ay, cómo baila mi balance, bailando mi balance ¡Suscríbete al canal!